En esta vitrina tenemos una de las historias más curiosas y más tristes de las que se conservan en el Museo de Burgos. Es la del llamado Príncipe de Ojo Guarecho. El esqueleto que está en la vitrina corresponde a un joven que se perdió en esta gran cueva, recordando que Ojo Guareña es uno de los complejos kársticos más importantes del continente europeo por sus enormes dimensiones y que también constituye un impresionante yacimiento arqueológico que va desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media, en el que se han encontrado multitud de restos y de evidencias de la presencia humana en estas cavidades a lo largo de la historia. Una presencia constante y que las ha considerado durante mucho tiempo y por muy diferentes culturas como un lugar sagrado o por lo menos de un lugar especial. El esqueleto, como digo, corresponde a un joven, a un varón, se ha podido datar su edad alrededor de los 20 años, que murió en la cueva hacia el siglo VI a.C., es decir, durante la primera edad de hierro. No se sabe muy bien la razón por la que este joven se internó en la cueva, se han valorado distintas hipótesis, entre ellas se ha propuesto que se tratase de un rito de iniciación en el que, bueno, tendrían que demostrar su valía quizás los jóvenes de esa edad. Debido a algún desgraciado incidente, se perdió en la cueva y no fue encontrado sus restos hasta el año 1976, cuando se encontraron en la llamada Vía Seca, una de las secciones de la cueva, y junto a los restos perfectamente conservados, están en muy buenas condiciones, se encontraron evidencias de su paso, como fueron restos de las antorchas, sus huellas, marcas de la ropa en el barro e incluso una pequeña presa que construyó para recoger agua con el que beber en sus últimos momentos de vida. Junto a los restos óseos, aparecieron también algunos pequeños restos conservados de su indumentaria, sobre todo un broche de cinturón y una fíbula de codo. Se trata de piezas de gran calidad que probablemente indiquen un estatus social elevado, de ahí que se le haya llamado el príncipe de Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!